Y Tiel, ¿cómo sé que le gusto al chico que me gusta? Eso entiendo que lo estaría preguntando una mujer y se pregunta si hay alguna señal que puede captar en el chico que le gusta para saber si es de interés mutuo. Mira, yo tengo que decir que las chicas son mucho más sutiles que los chicos. A los hombres se nos nota y se nos nota fácilmente si una mujer nos atrae. Yo creo que hay varias evidencias. Lo primero, hablando de la manera más obvia, un hombre que se siente atraído por una mujer la va a observar mucho. Aunque va a intentar evitar el cruce de la mirada porque al principio probablemente se puede sentir un poquito cohibido o avergonzado o no quiere verse expuesto. Pero como los hombres somos, por diseño divino, muy visuales, estamos intentando constantemente hacer contacto visual con la mujer que nos atrae. Digamos que eso es una cosa de fábrica. Dios nos hizo así y lo visual, para bien y para mal, es a través de donde en una primera instancia nos entra el interés. No se debe mantener ahí, pero al principio suele ser de esta manera. Y creo que una reacción evidente es que el hombre se vuelve muy atento con la mujer que le gusta. De repente, pues, intenta servirla de alguna manera, atender a sus necesidades, intenta cortejarla con algún regalo. Es decir, el hombre, cuando se siente atraído por una mujer, se le activa ese rol de cortejador. No sé si está bien dicho cortejador. Y el que corteja, básicamente, también se pone como en una posición muy de servicio. Y creo que también eso nos va de fábrica. Eso que ahora se ve como que forma parte del pasado, el hombre que le abría la puerta a la mujer, o que le colocaba la silla, o que le traía la bebida, que lo vemos como muy de la época de nuestros abuelos, era una de las evidencias claras de que ese hombre se sentía atraído por esa mujer. Porque el hombre enamorado se convierte en un sirviente por amor. Y ahí evoco a Cristo, que nos amó y se hizo nuestro sirviente por amor. Entonces, yo creo que un hombre enamorado sirve. No sé si eso es algo con lo que Ed ya estaría de acuerdo, pero como hombre podría decir estas dos cosas. Lo de mirar mucho y lo de servir en ese harto del cortejo, estar muy pendiente. No, pues yo creo que estoy de acuerdo contigo en eso. Porque definitivamente los hombres observan de más cuando les gusta una chica. Y también siento que no todos son así, pero la mayoría sí empiezan a ser como más, ah, yo te ayudo a cargar esto. Ah, no, no, yo cargo la silla. Oye, yo abro la puerta. Y quieren como mostrar ese como, oh, soy el hombre, quiero hacer esto. Sí. ¿Tu esposo, cuando te cortejó, notaste estas dos cosas que te observaba mucho y que te quería servir? No todo es un patrón, yo sé, pero ¿lo notaste? ¿Tiene sentido esto o no? Noté mucho lo de estarme viendo, pero mi esposo es súper penoso. O sea, es a un extremo de penoso. Entonces no era que estuviera tanto sirviendo porque casi que me corría poquito. Entonces era como que este, ya después sí, obviamente, era como el paso por ti, paré a la iglesia, te dejo en tu casa, era que estos actos. Sí, poco a poco. Pero una vez que superó esa vergüenza inicial, se convirtió en ese siervo del que hablo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces. Suele ser, suele ser. Y no solamente con mi esposo, pero cuando habían otros chicos que andaban interesados detrás de mí, yo sabía porque te regalan cosas, que andan atrás de ti. Es como que esta atención extra que te dan, que no le dan a otras personas, entonces. Es una atención extra y hay que captarla. Obviamente, como cada hombre tiene una personalidad diferente, no todos son extrovertidos. Hay gente que es más introvertida. Entonces, no puedes meterlos a todos en el mismo patrón. Pero sí que ese hombre va a darte una atención a ti, que le gustas, que no se lo va a dar ni a otras ni a otros. Es como que te vuelves en el centro de su atención. Y creo que Dios nos diseñó como hombres cuando amamos para ser siervos. Es como un impulso dentro de nosotros. Y no que la mujer no se valga por sí misma, pero nosotros además nos sentimos completos cuando tenemos la sensación de que nuestro servicio le hace la vida más fácil a la mujer que amamos. No sé si me explico. Sí, sí. Qué bonito. En otras palabras, lo que ha querido decir ella es que a un hombre se le nota mucho cuando le gusta a una chica. Sí. ¿Sí o no? A un hombre se le gusta demasiado. A un hombre se le nota demasiado. Sí. Demasiado. Por eso ahora la pregunta es para ella. ¿Cómo sé que le gusto a la chica que me gusta? Porque en mi opinión, y aquí te lo vamos a poner difícil, Edja, creo que es muy difícil a veces saber si a la chica le gustas o no. No sé qué opinas tú. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? Miren, yo pienso que el hombre piensa eso igual que mujer piensa que el hombre es difícil saber. Porque igual, pues si un hombre es cohibido, es muy difícil que una mujer sepa si sí le gusta o no le gusta como que estar en este inter, porque obviamente como mujeres nos entendemos a nosotras y ustedes como hombres entienden. Entonces, yo pienso que es más fácil saber cuando le gustas a una chica que cuando le gustas a una chica. Yo te di perfectidad como mujer. Porque el hombre, aunque puede estar observando y puede estar viendo, y a veces ya tiene naturalmente un carácter servicial que no sabes como esas señales, pero yo siento que una mujer empieza a florecer alrededor del chico que le gusta. Porque el hombre, como sabemos, es mucho más visual, ¿no? Entonces, anda como que observando ahí a la que le gusta y demás. Pero siento que la mujer es mucho más emocional. Entonces, cuando estás cerca de alguien que le gusta, sonríe mucho más. Anda, siento que a la mujer le sale como este pavo real donde quiere como, veanme, es como llamar la atención del que le gusta. Siento que hay muchas señales en el carácter de la mujer que empiezan a cambiar para dar esas señales de me gustas, acércate. Como te estoy dando la luz verde para que tengas el campo libre para acercarte a mí. Sí siento que es una manera tal vez un poco más sutil que decir, oh, está abriéndole la puerta al hombre. Pero creo que empiezan a ver este florecimiento, lo veo así, emocional de una chica alrededor del hombre que le gusta, donde empieza tal vez a ser más intencional en sacarle conversación. Donde tal vez se ríe de sus chistes que no dan risa, donde se empieza a mover. Yo me acuerdo de niña, o sea, mis amigas cuando les gustaba a alguien andaban caminando así como buitres alrededor de la zona donde estaban para que las vieran. Entonces, por eso siento que la mujer empieza a hacer mucho para, porque a veces el hombre le da vergüenza, ¿no? O siente como, es que no sé si acercarme. Y la mujer hace todo para decir, acércate, aquí estoy. Estoy abierta a conversación. No voy a morderte, no te voy a rechazar. Entonces, como que empiezan a estar más cerca donde están, hablar más fuerte cuando están cerca para que las escuchen. Tal vez empiezan a arreglar un poquito más. Noten eso también. La mujer cuando ya le interesa a alguien dice, hoy me baño. Hoy me baño. Hoy estoy para que me volteen a ver. Entonces, siento que cuando a la mujer le gusta un hombre, empieza a hacer todo para hacer al hombre sentirse seguro para acercarse. Porque es como la naturaleza de la mujer, ¿no? Que quiere ser cortejada. Unas son más aventadas que otras y dicen, no, yo voy y cortejo. Pero la mayoría estás esperando que vengan a ti. Y siento que eso empieza a hacer la mujer. Empieza a dejar como esas semillitas en el camino. Para que el hombre empiece a comerlas y acercarse. Y eso es lo que pienso yo. Y más como de mi experiencia. Aunque mi esposo dice, es que tú piensas raro. A mí me dice, tú eres diferente. Porque yo era 100%. O sea, yo no mensajeaba con cualquier chico. Yo no aceptaba citas porque me dan mucha vergüenza y mucho miedo. Y me aterraba el concepto. Pero para mí era eso. O sea, si yo no estaba interesada, 100% cerrada en cuanto empezaba a notar la atención de un chico. Y para mí era como, voy a ser amable, pero no te voy a abrir conversación. Voy a evitar cualquier tipo de contacto que esté cerca de mí. Pero, por ejemplo, con mi esposo. Cuando hubo ese interés de mi parte, yo empecé a querer tener conversación con él. Empecé a invertir de ese tiempo. Empecé a hacer una atención recíproca. Como que no solamente era él buscándome, sino yo también buscándolo a él. Y apliqué el de que me levantaba extra temprano a secarme el cabello para llegar al grupo de jóvenes. Porque él iba a estar ahí. Y había como esta señal de mi parte donde era como, estoy, o sea, puedes acercarte porque estoy, pues, interesante. No sé si ustedes están de acuerdo con... Me encanta, me encanta. Me ha gustado cuando has hablado de dejarle como miguitas de pan para que caiga en tu trampa. Es como si fuese una especie de cacería. No, pero me encanta algo que has dicho y, Eliezer, luego lo podemos recoger en parte de la conversación. Bueno, tú, cuando un hombre te mostraba atención, porque obviamente le gustabas, pero tú no sentías lo mismo por él, tendías a dejar de enviar cualquier señal o incluso asegurarte de que él no pensase que le estás enviando una señal para cortar ahí. Y eso me parece, Edja, una manera de obedecer el mandamiento de amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque creo que, tristemente, algunas mujeres que tienen carencias emocionales desean tener como un montón de hombres alrededor, que tengan la expectativa de ser correspondidos, y al final solo es una búsqueda egoísta de esa mujer de satisfacer su propia necesidad emocional. Y creo que cuando tú decías, no le voy a enviar señales a este hombre que pueda malinterpretar porque no le correspondo, es una manera de amarlo para no romperle el corazón. Y no creo que fuese como un acto de mala educación de tu parte, sino de todo lo contrario, de elevar tu respeto al corazón de tu prójimo. Porque tú puedes seguir siendo amable con un hombre que no te gusta, pero sabes como mujer que hay cosas que haces que envían esa señal al hombre que interpreta o sea, tengo puerta abierta, me está dando acceso, y no se puede jugar con eso. En Cantar de los Cantares hay una advertencia que dice no despiertes el amor si no estás dispuesto a responder a ese amor. Y es una declaración que aparece varias veces, no despiertes el amor, no despiertes el amor hasta el momento preciso. Una vez que despiertas el amor, tienes que hacerte responsable. Entonces, me parece muy interesante eso que has dicho, Edja, y lo quería recoger. Y luego digo una última cosa más. Eliezer, quizá quieres apuntar a esto también porque me parece un temazo. El hombre piensa que es él el que corteja, pero es la mujer previamente la que ya ha decidido ser cortejada. O sea, ¿quién lleva la iniciativa, el hombre o la mujer? Los hombres pensamos que somos nosotros, pero en el fondo son ellas las que llevan la iniciativa porque son las que dicen hay vía abierta o no hay vía abierta. O sea, es un juego muy interesante, en el buen sentido de la palabra juego, como el cortejo, este arte que me parece que se basa en la mujer sutilmente enviándote una señal y el hombre bruto como somos creyendo que somos los que estamos llevando la iniciativa. Básicamente eso. A mí me ha gustado mucho una frase que quiero rescatar que ha dicho Edja, que es una mujer empieza a florecer con el chico que le gusta. Una mujer empieza a florecer con el chico que le gusta. Me ha encantado esa frase. Y esa es la clave de saber si realmente una mujer está interesada en ti cuando empieza a florecer. Y esa es la clave de saber si realmente una mujer está interesada en ti cuando empieza a florecer.